¡Muchachos! ¿Por qué ustedes están tan feos? Muchachos, porque es que tengo una super crisis. ¡Ay, siempre, nene! ¡Ay, por favor, ninguna crisis! Déjame adivinar. Linda, no te dejo ver Puerto Rico, gana. ¡Ah! Pues mira que sí, yo siempre lo veo. ¿Y sabes qué? Algún día voy a competir en mi sección favorita, que es la carrera de las neveritas. ¿Y sabes qué? Voy a ganar, ¿ok? Ya van a ver. Yo sé, yo sé, yo sé. Dinos la verdad. Linda, no te dejo ver SpongeBob. Pues sabes que no, porque yo siempre lo grabo y lo tengo en mi computadora. Entonces, mientras ella está en la cama al lado, yo lo que hago es que lo veo ahí calladito y la muerte cómica de SpongeBob, yo me río así. Y ella no se da cuenta. No, no, no. ¿Cómo es que te ríes? Y ahí lo estoy viendo, ella no se... para que no te escuche. Ay, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Cuál es el problema? Ok, yo sé la crisis, yo sé cuál es la crisis. ¿Cuál es el problema? La crisis es que le cambiaron la cremita de mano. Se cambiaron la cremita de mano y ahora se te están arrugando las manitas. Usa la que usa la toñita. ¿Por qué se tiene guantes? Usa la que usa la toñita. La toñita usa una de coco, que yo a veces cuando llego a la casa, se la esconde y le digo, ¡Aquí tú no usas tu coco! ¡Aquí tú! Muchacho, muchacho, esto es una crisis bien seria. Yo creo que es de las peores crisis que yo he tenido. Que no, Carlos. Uy, Dios mío, Carlos, pero yo te veo que estás como bien preocupado en verdad. Te hablo de Beti, ¿por qué sabes tú? ¿Qué tú estás opinando aquí? O sea, como si tú conocieras a Carlos toda la vida. Como si tú fueras parte de los men y conocieras a Carlos toda la vida. No, 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 no. Ay, Beti, ubícate, tú sabes, que si es una crisis la manejamos nosotros. Déjame hablar con él, porque yo sí que lo conozco. Oye, Carlos, tú sabes, yo te veo como bien preocupado, ¿de verdad? Eso, eso es un comentario de un amigo de verdad, nena. Alguien que lo conoce, ¿viste? Aprende, aprende de esta. Ah, mi nena, esta no sabe ni lo que está diciendo. Escuchen, escuchen, me van a, me estoy tratando de explicar. ¿Por qué? Pues me van a dejar hablar. No, 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 no. No quiero versar la voz. Está bien, está bien, está bien, está bien. Hacelo cuando quieras, papá. Dale. Lo que pasa es que Linda es bien fanática de Gilbertito Santa Rosa. Fanática, fanática. Ella, bueno, ella, todas las canciones, ella se las baila, se las vive. Bueno, nosotros nos hemos dejado de ir a un concierto porque ella siempre quería ir a los conciertos de Gilbertito Santa Rosa. Muchacho, tú sabes que una vez yo salí, yo salí con una jeva, muchacho, que era loca, le encantaban las canciones de Gilbertito. Yo cogí y le compré la colección completa. Y llegué a la casa, papi, y se la puse ahí. Le dice, mira, eso es ahí para ti, muchacho. Esa mujer se ha puesto, cogió uno de los discos, puso el disco y me ha brincado encima como una bombera. Estuvimos como una hora de, qué manera de quererte, de qué manera. A mí me encanta, Gilbertito también me encanta. Yo una vez fui a un concurso, en el congreso, en el congreso, en el congreso de la salsa. Yo estaba tan emocionado, yo fui para allá y yo me gané este concurso con un baile, tenía una pareja. Deja que ustedes vean el baile. su posición. Es pesante es más. Es que se me fue el balance porque ese tipo lo practico. Su posición. Ahora sí. No, bueno. Sí. Guau. Y con esa porquería ustedes ganaron. Esa porquería. Se arrobaron. Se arrobaron. Se arrobaron. Se arrobaron. Y todo el mundo se rejó y queríamos nosotros por esto. Pero no importa que ganamos en Inhuey. Porque ganamos en Inhuey. Es verdad que eso ahí era lo único. Era una mezcla de guauaco. Desde que empezaste, empezaste a tomar. Mira, tú sabes que hablando de Gilbertito, yo con Gilbertito voy a la segura siempre. De verdad. Mira, yo llego al chinchorro. Yo llego al chinchorro. La bayonera está allí, la doñita está ahí. Yo vengo, voy a la bayonera. Me tiro la mía. Camino. ¡Pam! Pongo Gilbertito. Ya yo sé que eso las pone locas. Tan pronto pongo Gilbertito, me volteo. La doñita está ahí. Le lanzo la mirada del Ari. Hace contacto visual. ¿Cuál es? Contacto visual. Ojo con ojo. Y le hago, este gesto y ya sabes lo que le hago. Ella hace. ¿No? Y ahí yo voy. Le caigo a la mesa. Se la dejo con él. Ahí va. ¡Pam! La saco a bailar. Mi hermano, bailamos la canción de Gilbertito. Cuando sacaba la canción, la invito al carrucho, al Mavi caliente y después, miren ahí. ¡Guantame eso ahí! ¡Ay, diablo! Ahí está. Mira, a mí una vez Julio me dejó a joya. Pero, de verdad, una vez, una vez, ¡qué raro! ¡Qué raro! Eso no saben ustedes de mi vida personal. Es verdad, es verdad. Pues nada, la cosa es que una vez me dejó a joya y me dedicó la canción esa de perdóname. Lo tuve que perdonar porque le quedó demasiado bello. Mira, linda, linda, por favor, la canción que tú debes cantar es conciencia. Mi conciencia dice que no te debo más, pero mi corazón dice que estás encuernado. Chupi, por favor, Julio, es casado. ¡Pero que no! ¡Pero que no! Me gusta el vibrato, está bueno el vibrato. Está bueno el vibrato. Un ser de Gilbertito porque no es así. ¡Ah, no chupi! Mira, me dice el corazón y después la conciencia. Exacto. Pero nada, es con la conciencia primero y después el corazón. Es que si no, ya el revés suena así. Espera, yo te voy a decir, linda, linda es tan loca con Gilbertito, pero están tan locas que tú sabes que cuando Gilbertito se dejó el bigote, ¿te acuerdas de eso? Pues ella me hizo, ella hizo que yo me dejara el bigote. Y yo estuve con bigote un tiempo y no me dejaba que me lo afeitara. Entonces eso era una rasqueña y un picor que me daba y ella que no, que como Gilbertito tantarosa lo tenía que yo lo tenía que tener. Si un piquiñón y si un piquiñón, por favor, que no se a ti ni te salía nada de perro. Ay, por favor, tú parecías un jardín lleno de hoyos. Así, por favor, un muerto casero lleno de hoyos porque tú no te salía nada más ni te salía el bigote de monstruo. No te salía ni eso. Espera, yo le decía que a los tres pelos. Es verdad. Que a Carlos le salía tan poco bigote que parecía un gato. Es más, se parecía a Garfield. Bonilda decía que yo me veía sexy. Tú sabes que una jevita con la que yo estuve, tú sabes, le digo que le gustaban las barbas. Muchachos, yo me he dejado la barba que me llegaba aquí al pecho, pero así a las millas me dejé la barba. Si yo me acuerdo cuando te dio esto parecía a Rasputin para que lo sepas. Es más, podía ser un rey mago. ¿Quieres verle la joroba al camello? no, no, no. Déjenme ya. Déjenme ya. Ustedes son amigos. No, no lo cojan súper tonal, no lo cojan súper tonal. Claro, ustedes son amigos. Fíjate, yo con eso, eso de los bigotes y eso con las doñitas, las doñitas no les molesta eso, las doñitas son ochentosas, con pelo, sin pelo, se va como quiebra. Las doñitas saben. Uy, la vez, su bigote. Yo se dejó una barba, pero sabes que que no me encantaba, porque como que me picaba y me daba hash. Fíjate, ahora sí veo el hash, te están saliendo como dos puntitos aquí de hash desde que están saliendo los cuerdos. Déjame, déjame, por favor. Julio es casado, sigue fastidiando con eso, hasta el día que te llegue la invitación de mi boda y la voy a hacer en scrapbook para que sepas. Y chequen cómo va a ser esto. Yo voy a pasar por el vecindario donde yo vivía, que crecí de chiquita, en un convertible vestida de novia con la cola larga y detrás de mí un corillo de canán. Están todos explotando mofles. Pa, 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 pa. Y yo feliz, contenta, diciendo adiós y de ahí vamos a llegar a la Catedral de San Juan porque ahí es donde me quiero casar. Y el party va a ser en el distrito del Centro de Convenciones en el cual yo me voy a enganchar en un zip line, le voy a pasar por encima de los invitados, a todos les voy a dar con el traje de novia en la cara porque me voy a ir volando. Y ahí es que va a empezar el party. Está bueno, ya puedo ya terminar de contarles cuál es mi crisis, por favor. Carlos, Carlos, Alexia, dieron la crisis pero no, que esto fue demasiado gracioso. Dale, Carlos, dale, dale. Escuchen esto, esto está, esto es bien malo. Me quedé asustada. La cuestión fue que como Linda está ahí tan fanática de Gisbetito Santa Rosa, ella me dijo en casa, quiero que vayas y compres los boletos de su concierto del Choli, porque tiene un concierto en el Choli. Sí, sí, sí. Así que vas y ahora mismo me compras los boletos. Y yo le dije, ¿y cómo se dice? Y ella, ¡ahora! Entonces, yo iba a salir a comprar los boletos porque yo los quería al frente, en arena, ahí al frente. En la primera fila. Y cuando estoy saliendo, me llegó un paquete que yo estaba esperando de SpongeBob, que yo pedí una colección de SpongeBob. Entonces, me llegó el paquete, me envolví y se me olvidó salir a comprar los boletos del concierto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lejos! ¡No chupi, chupi, chupi! Tienes que hacer algo, tienes que hacer. Compralos, compralos, compralos ahora. Compralos ahora para sacar el celular o para la boletería. No puedo porque los boletos que ella quería eran al frente y ya esos boletos los vendieron. ¡Miria, madre! Carlos, 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 te tengo el mejor consejo. Yo tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto, te puede vender un pasaje de ida a Alaska y te mudas con un grizzly. Total, un grizzly y linda es lo mismo. ¿Entiendes? Eso es verdad. Oh, oh, Carlos, yo tengo una doñita que trabaja en una oficina de un cirujano plástico. Tú me dices, yo la llamo, vas allá, te cambian la cara, y no te reconoce y no pasa nada. ¡Exacto! Ay, hablando del cirujano plástico, si es tu amigo, debería tenerlo de ayuda para esa nariz que tiene. ¿Verdad? Hacerte unos reglitos por ahí, porque... Perdóname, Larry, es vacilante. ¿Tú sabes qué? Mi cara era hermosa, lo que pasa es que cuando más joven tuvo una pelea y un tipo me dio con una manipla. Claro, no me digas eso que te dieron, te destruyeron la cara. Ay, pero no sé si se manipla, es manopla. Agajé y sopla. Mira, muchachos, ya dejen eso, ya dejen eso. No saben que cuando Linda se entere se va a molestar y ustedes no me están ayudando. Carlos, 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 tú tienes que conseguir esa taquilla. Diablo, metí, o sea, ¿qué pasa? Nuestro amigo está pasando por una crisis, tú vas a dar consejos tontos. Ay, estamos en high school, estamos en high school, somos adolescentes. O sea, Carlos, me damos consejos. Carlos, 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 tú tienes que conseguir esa taquilla. Oye, eso es verdad, eso es verdad y me encantó como hiciste énfasis. Eso, viste, esto es lo que tú tienes que hacer, por favor, que no quieras tú dices. Olvídate, olvídate de eso. Tengo algo que decirle y es bien importante. Ay, mira, que no vamos a estar siguiendo hablando de esto. Otra cosa más. Deja que la experiencia hable, estamos en una reunión de los meses. Pero me gustó, me gustó lo que tú dijiste, yo creo que es lo que puedo hacer, pero ajá, ¿Alguien me puede resolver esto? ¿Quién me va a resolver? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo conseguir esos boletos? ¿Alguien qué me diga? ¿Qué puedo hacer? Necesito conseguir esas entradas. Lo que pasa es que si ella te manda a comprarla y tú no las compraste, ella va a revisar en algún momento el estado de cuenta. Ese es el problema, que si voy con la tarjeta de crédito, me fastidio. No, no, pues ya. Porque entonces, ella va a ver que yo no las compré, se queda el estado de cuenta y no está la cuenta ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tienes que comprar, tú sabes, los boletos en cash. De hecho, hablando de eso, les quiero dar un consejo, si van a ir a un motel, siempre pagan en cash. ¿Entiendes? Porque si pagas con tarjeta, hay evidencia. En cash, no fuiste nunca. ¿Qué tiene que ver? Apúntenlo, apúntenlo. No, no, no puedo. A mí me lo dieron los técnicos, los expertos en eso. Sí. Qué calentón, qué calentón. Pero no puedo comprar cash tampoco porque Linda me da una mesada y ella sabe. Ella sabe. Tú no lo ahorras, tú no tienes una alcancía, una alcancía, que pueda sacar los cheos de la alcancía y comprar. Tengo un lechoncito. Ajá. ¿Eh? Ajá. Pero ya los rompí para comprarme una colección de Peppa Pig. Se me acabaron los chavos. La colección que yo quería de Peppa Pig. Hello. Tengo que decirle algo. Betty, estamos resolviendo. Ya no digas nada más. Estamos resolviendo como los men hacen. Somos los men y nosotros resolvemos las crisis. Ok, Carlos, tengo una idea. Gracias. Tal vez dile que uno de nosotros te dio el dinero y con eso fue que lo compraste. Ajá, esa es buena. Oye, esa es buena. Entonces, ¿quién se va a echar los 20? ¿Quién va a decir que me lo compro? Bueno, pues nada lo que le iba a decir. Betty, pero tú vas a seguir. ¿Eh? Esto es una reunión de los men. Nosotros vamos a las crisis y las resolvemos. Ok. Vete, vete y habla con Julio o haz algo. Llámalo por FaceTime para nada porque él nunca lo contesta y si contesta con la cámara apagada. Ok, ok, ok. Y es que no podemos resablar esta cuestión aquí de una vez. Ok, ok, Carlos, escúchame, escúchame. Dile que tú compraste los boletos pero se te perdieron. ¿Y cómo se te perdieron? Porque eran tan valiosos para el concierto de Gilberto que tú los escondiste y los escondiste en un sitio que ahora mismo no te acuerdas y se perdieron los boletos. Eso. Exacto. No sé, eso no me cuadra. Bueno, en verdad, Carlos, eso te pasa por no comprar los boletos. Ok, porque no lo compré. Eso me da con una moraleja. El nene quería salir a jugar y la mamá dijo come primero y el nene no comió. ¿Qué pasó? Le dio un dolor de barriga bien brutal por no haber comido. ¿Ah? Es verdad. Aprende, aprende, aprende. Es verdad. Luis, dame un consejo tú mío porque si ella no te cree nada de esto, dile que unos extraterrestres te lo llevaron. Oye, ¿tú sabes qué puedo decir? Que Bob Bonny, que Bob Bonny una vez se llevó a Jordan y ahora se llevó a LeBron, que Bob Bonny me raptó, que me raptó, yo lo vi en Space Jam. Ella se lo tiene que creer. Que Bob Bonny me llevó de aquí. Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Sí. No, pues nada lo que les iba a decir. ¡Ay, está bien! ¡Ven, dale! ¡Dito! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Resuelve! 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 ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Dile a la barra basada esa que vas a decir! ¡Dale! ¿Terminaron? ¡Dale! 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 Terminaron, terminaron. ¡Resuelve! No, pues nada, simplemente les voy a decir esto a ver si esta idea les funciona. Porque yo no sé si les vaya a funcionar, ¿verdad? Resulta que el dueño de esta baja es amigo de Gilbertito. Espérame, está interesando. Se le ocurrió la idea de hacer en esta baja un concurso que se llame Cantando como Gilbertito. Y el que gane el concurso se va a llevar dos boletos en arena para el concierto de Gilbertito. Pero como mis ideas son una porquería... ¡Vetí! 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 Amiga. ¡Hola! ¡Ajá! ¿Cómo estás, my friend? ¡Ajá! ¡Legito! ¡De lejito! ¡Vetí! 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 Yo siempre he sido bien fanático tuyo. ¿Me daba dos boletos? ¡Caramba, Carlos! ¿Vas a tener que competir y ver si te lo ganas? ¡Caramba! Porque como yo no soy de los men y mis ideas son una porquería, ¿verdad? ¡Porquería! ¡Porquería! ¡Qué lo voy a hacer! ¡Porquería! ¡Porquería! Muy buenas noches Y bienvenido a esta subaja Men and the City Muchísimas gracias Mi nombre es Betty Lichus Y soy la actual Miss Valdende 2021 ¿Vieron el concurso? Ya lo vi, está brutal Siéntate Muchísimas gracias por el apoyo Hoy tenemos un concurso Espectacular El concurso de Cantando como Gilbertito Oye, y el que gane Se va a llevar nada más Y nada menos que dos boletos Para ver a Gilbertito En vivo en el Choli Y quién mejor para juzgar Este concurso Que el mismísimo Gilberto Santa ¡No! 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 ¡ Gracias por invitarme Y bueno, lo único que les puedo decir Es que gane el mejor en este concurso ¡Vamos! 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 Sabino, caballo, encantado Super fanático tuyo Oye, tengo que decirte algo, una anécdota Que a lo mejor la puedes decir en el concierto cuando estás en el Choli Es que, oye, esa canción tuya Perdóname, Tacho Mira, yo le he quedado mal a Jeva Y yo se la pongo Y eso funciona, ¿sabes? Siempre una fe, ahí te Tienes que portarte bien No, no, yo me porto bien, yo me porto bien Lo que pasa es que la gente no entiende que Sammy López es como una fábrica de amor Es como tu canción Agua que cae del cielo ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Perdón ¡Mío! ¡Eh, perdón! ¡Eh, perdón! ¡Permiso, perdón! ¡Permiso, antes que vaya allá! Eh, eh, no ¿Le puedo dar una foto con una doñita mía? ¿Seguro? Una doñita amiga mía ahí Un selfie, un selfie, un selfie ¡Vaya! ¡Eh, chale! Ahí está Mira, ¿y le puedes llevar un videíto? No, no, se lo hacemos Un videíto tuyo Lo hacemos después de concurso Después de concurso No te preocupes Vino tinto ¡Vaya! ¡Ah! ¡Son tu caballo! ¡Eh, inventado! ¡Inventado! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate para Andulero! ¡Far Andulero! ¡Cállate! ¡Cállate! Deja ahí a Invertito en paz Invertito Dime, mi amor Gracias por estar aquí Un placer Es un honor Para nosotros que si viste en esta baja Por favor, pasa Por tu posición ¡Inventado! ¡Bravo! ¡Inventado! ¡Inventado! ¡Bravo! Los sueños de lambores Bueno, nada Por favor Los que van a participar En el concurso de Cantando como Invertito Que pasen a esta parte Ya estamos en esta parte Excelente Están listos Están listos Tú puedes ganar Si tú puedes ganar Dale, Carlos Ponme a ti Quieto, déjame Quieto, me estoy orinando Ya Ya ¿Puedo? ¿Puedo seguir animando A esta actividad? Dale, dale, dale ¿Puedo? Muchísimas gracias Por estar aquí Y ahora Le corresponde el turno Al primer participante Y el primer participante Se llama Juan Y es de Pose ¡Sale! 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 Prepárate el espejito Lo tengo, lo tengo Prepárate el espejito Lo tengo Que alguien Me... Dale, dale Dale la cara ¿Qué es la cara? ¿Só como la cotorra? Total No había que poner el espejo Ni lo perder De todas maneras Una luz bien fuerte No puedo Tiene clase de gallo Parece una gallina Ya tú terminaste Ya gastaste Ya Bueno Un aplauso Para el primer participante Pero si no Sería medio aplauso Bueno Ahora Le corresponde el turno Al segundo participante Y el segundo participante Lo es Pedro De Bayamón Estoy listo ¿Dónde está el petito? Lo tiene Lo tengo Lo tengo Parece que le da Le da duro Y tira cuando quiera No voy a fallar Pasan los días Y yo ¿Qué? ¿Qué? Jajaja 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 ¿Qué? ¿Te notas que practicaste la escuela? ¿Eh? Yo dije que lo fallo ¿Qué clase puntería? Jajaja Yo dije que lo fallo Pero es un experto Jajaja 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 ¿Qué clase puntería? Me dijeron que le diera Jajaja ¡Jajaja Jajaja 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 ¡Jajaja este concurso este concurso Estamos siendo más cortos que nos esperamos. Vamos a recibir ahora al tercer participante. Y el tercer participante lo es Carlos. Mira, Betty. Todavía no estoy, que me estoy riendo. Dame dos minutos. Nuestro tercer participante aún no está listo. Ya estoy listo, ya estoy listo. Nuestro tercer participante está listo. Vamos a recibirlo. Todavía no me siento preparado. No está listo porque se está riendo. Ya estoy listo, ya no me estoy riendo. Está listo. ¡Carlos! Dame dos minutos. ¡Carlos, dame, Carlos! ¡Carlos, dame, Carlos! ¡Carlos, tú puedes! ¡Saludito! ¡No, no! ¡Saludito a Jibetito! Gracias por estar aquí. A mi gente de CUPAY. La gente que vino viajando desde Colorado para Puerto Rico. A Tito Romero también. A Oscar Romero. También a los amigos de Lloren Torres. A Yella. También a... Uno más. Porque, ¿sabes qué? ¡Ay, Jibetito otra vez! Uno más. ¿Me tienes, Carlos? ¿Me tienes hasta aquí? Te tengo hasta acá. Hasta ahí tú eres. ¡Carlos! No fastidies con mi paciencia. No lo hagas. ¡Acción! ¡Ay! 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 Perdóname, 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 no me hagas llorar, no sé cómo hablar. Ay, perdóname, 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 ¿qué tengo que hacer? Si quieres, me rindo a tus pies. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ahora nuestro jurado va a decidir quién fue el más mejor. Adelante. Bueno, después de esta tremenda muestra de talento, para mí muchachos en el delantal fue que ganó. ¡Qué! ¡Ven y corre, dámelo con esto, corre! ¡Corre, corre, corre, dámelo con esto! ¡Pero cógelo con calma ganaste! ¿Qué pasa con calma? ¿Cómo que respira? Tú te miras que llega Linda aquí y se da cuenta que yo no tengo los boletos. ¡Dámelo antes que llegue! ¡Dámelo, corre! ¡Ay, Carlos, Carlos, Carlos! ¡Linda, linda, linda! No, no, tú te imaginas que Linda llegue aquí y de momento llegue, ella es capaz de decir... ¡Carlos! ¿Qué está pasando aquí? Tú te... Oye, me quedó brutal la bóvila. ¡Que ella llegue aquí y diga! ¡Carlos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que ella llegue aquí y diga! ¡Carlos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que te imaginas! ¡Bueno, Iván! ¿Cuál, cuál, 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 cuál. ¿Carlos soy yo? ¡Hola! ¡Hola! No me regañe frente al jurado. Mira, frente al jurado, sí. ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? ¿Ah? 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 ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Pregunté, ¿qué es todo esto? Mira, esto es un... Te voy a explicar. Mira, yo no estoy hablando contigo. No seas tan entrometido, no te metas. Linda, lo que pasa es que esto es un concurso. ¿Ah, sí? ¿Concurso de qué? Un concurso de... El que baila es más brutal. El que baila es más brutal. Bueno, pues mira, al ganador le voy a entregar su boleto. ¿Ah? ¿Esto no es mío? Gracias. ¿Qué no, qué no? Pero que estos son los boletos que hay querido. No, pero... Porque se ganó. ¡Cállate sin boleto! Que no, que cállate, que no. Los boletos que se ganó del concurso. ¿Qué te lo ganaste? ¿Qué te lo ganaste? ¿Qué te lo ganaste? Carlos, este... Espérate. Oye, pero... ¿Eh? No. ¿De boletos? ¿Boletos de qué? ¿De boletos de qué? No, boletos de... Acá. Del concurso. ¿Qué? ¿De concurso? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando esta persona que está...? ¿De qué está hablando esta persona que está...? ¿De...? 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 ¿Qué? ¿Qué? Espérate, perdón. ¿Hilbertito? Sí. ¿Hilbertito? ¿Hilbertito? ¿Qué vergüenza? Dios mío, disculpe, caballero de la salsa. Disculpe usted, Dios mío. ¿Hilbertito Santa Rosa está ahí? Dios mío, que yo soy una fanática tuya. Dios mío. Tú sabes que yo he ido a todos tus concertos y lo toqué, lo toqué. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo tengo todos tus discos. Dios mío, me da mucho sentimiento verte aquí en persona. Disculpa por haberte gritado y haberte mandado a callar. ¡Qué vergüenza! Quiero que sepa... ¡Ah! 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 ¡Respiras! 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 Tengo un ataque de pánico. Está bien, no tengas ataque de pánico. Quiero que sepa, caballero de la salsa, que vi que mi señor esposo compró su boleto para su próximo concerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya tiene los boletos, porque el caballero no tenía, fíjate! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! Y se acaban de llenar unos ahí con el concurso que hizo. ¿Cómo? Y ya tiene boletos para el consejo. ¿Pero cómo? ¿No, no? ¿De qué? O sea... Pido en la paz para esta guerra. Amor, perdóname. Pero no estoy entendiendo, Carlos, ¿de qué boletos están hablando? El boceto que te dije ahorita, esos son unos bocetos de una pintura... No, Carlos Pendejiménez, él dijo boletos del concierto. No, no, dijo con cierto problema no te puedo dar el boceto que quieres. Exacto. Con cierto problema... Eso tiene que ver, porque el boceto tiene que ver con un dibujo, y aquí no se ha hablado de ningún dibujo. Claro, porque el dibujo es el mural. El mural. El mural es que va a ser Betty. ¡Oh! Sí, sí. ¡Ah! Ajá. Vamos a hacer un mural aquí, en la baja. ¿Un mural de qué? De animalito. De animalito extraterrestre. De animalito extraterrestre, bien bonito. Ajá. Sí, sí. Ah, mira ya, acaben de decir lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Venga. Hola, soy Elmo. No soy yo, soy Elmo. ¡Ah! Mira, Carlos, pero de Jiménez, basta, para de hacer Elmo ahora. Ok, ok, mira, ¿quiere los boletos o no los quiere? ¿Boletos de qué? ¿De qué? Para mi concierto, señora. ¿Pero qué? Los boletos de mi concierto. Pero es que no, no, disculpe usted, caballero de la salsa, me está hablando. Me está hablando, no, 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 o sea, mi esposo los compró, ¿verdad? Dile ahí, dile ahí. ¡Carlo! No te luzcas, no te luzcas. Ok. Lina, tú sabes que tú me mandaste a comprar los boletos, pero ese momento que tú me mandaste a comprar los boletos, me llegó una caja de Spongebob, entonces yo estaba pendiente de la caja de Spongebob, me entretuve y no salí a comprar los boletos y nunca los compré. ¡Ay, me dijo la verdad! Entonces vino el sello Gimbertito Santana, se estuvo aquí, hice una competencia de canto y yo gané la competencia de canto y me gané los dos boletos para ir en arena, tengo los dos boletos aquí que yo me acabo de ganar. ¡Pobrecito, pobrecito! Él dijo, final feliz, ¿viste? Todo arreglado, ya tenemos la de esto. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo bien, ¿verdad? ¡Ya, todo bien! ¡Todo bien! Por fin. No. No todo bien. No todo está bien. ¿Por qué? Con que no compraste los boletos y por poco me quedo afuera. Pero tuvimos un final feliz. No, ningún final feliz. Porque resulta que aquí mi esposo me dijo mentiras. Me mentiste cuando te pregunté si habías conseguido los boletos del concierto. Así que eres un mentiroso. Así que mira, Carlos Pendejimérez. ¡Arranca para casa! Perdóname, perdóname. Vamos en el concierto. Hay poder tocarte por última vez. ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, tú me tocó! ¡Ay, qué maldito! Hablando del concierto, tú sabes que nosotros lo cantamos, pero... Quisiéramos tener boletos. ¡Ven los boletos! 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 ¡Ah, mírala Panchoni! ¡Oh, mira, Pello! ¡No, no, no! ¡No, no, no!